Pregúntale a la luna ¿Cuántas noches te esperaba? Que sea la cigüeña quien te diga ¿Cuántas cartas le mandaba? Por fin llegó a mi vida La noticia Que un ángel llegaría A alegrar todos mis días No te miento la verdad Me daba miedo Pero Dios es tan perfecto Que te mando en este momento Gracias a la vida Por tenerte junto a mí Todos los días Eres el regalo que tanto buscaba Que tanto pedía En el calendario yo marqué tu nombre Esperando el día Para decirte amo Y darte mi mano Yo seré tu guía Pregúntale a la luna ¿Cuántas noches te esperaba? Que sea la estrella es quien te diga El nombre que te daba Y por fin llegó a mi vida Y por fin llegó a mi vida La noticia Que un ángel llegaría A alegrar todos mis días No te miento la verdad No te miento la verdad Me daba miedo Pero Dios es tan perfecto Que te mando en este momento Gracias a la vida Por tenerte junto a mí Por tenerte junto a mí Todos los días Eres el regalo Que tanto buscaba Que tanto pedía En el calendario Yo marqué tu nombre Esperando el día Para decirte amo Y darte mi mano Yo seré tu guía Yo seré tu guía No te miento la vara Solo seré tu guía Soledad Y darte Y c bul Todo el día Y V La Anto Es